Se adjudicó la licitación para la adquisición de los componentes iniciales del sistema de bicicletas públicas que tiene que ver principalmente con las bicicletas y con el sistema operativo. En estos días, bueno, ya está la adjudicación para firmar el contrato con la empresa oferente que cumplió con todas las especificaciones técnicas del piego que habíamos elaborado, bueno, planteando determinados requisitos para las bicicletas que entendíamos muy importantes en base a una evaluación que hemos hecho de otros sistemas de otras ciudades para que, bueno, Santa Fe tenga también un sistema a la altura de ciudades como Buenos Aires, como Rosario y, bueno, otras de Latinoamérica y del mundo que ya tienen implementados este tipo de sistema de transporte público que es la idea y cómo hemos diseñado para que se articule también con otros medios de transporte de la ciudad. El sistema está pensado para ir implementándose de manera progresiva poniendo foco en el área central de la ciudad donde se está implementando Ciudad 30 y donde tenemos la mayor conectividad con los puntos de atracción centrales y con las redes de vías seguras ciclistas. La idea es que estas primeras 130 bicicletas estén instaladas en estaciones de aproximadamente 5 bicis por estaciones, pero también con espacio para guardarlas y estas bicicletas cuentan con una tecnología que permite vincular a la persona usuaria a través de su celular con la bicicleta, poder destrabar la bicicleta, usarla por un tiempo determinado, volver a guardarla en otra estación, realizar ese viaje de alguna manera monitoreado porque va a estar prevista una zona de implementación que estamos evaluando. ¿Con algún tipo de costo? Se está evaluando, eso está como parte del marco regulatorio que hemos remitido al Consejo Municipal. Lo importante también a mencionar es que los fondos con los que se adquirieron las bicicletas son fondos del Banco de Santa Fe en cumplimiento de un convenio que tiene el banco con la municipalidad como agente financiero y en base a la responsabilidad social empresaria. Desde el municipio, tanto desde la Dirección de Movilidad, de la Secretaría de Control como del órgano de Control se efectúan los controles correspondientes y se emiten las sanciones y las multas que corresponden a las empresas por el Estado de las unidades. Particularmente el hecho que hemos vivido el día de ayer fue una situación complicada que tiene que ver con un desperfecto mecánico de una unidad que había pasado por la revisión técnica en el mes de agosto, estaba habilitada con menos de seis meses incluso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.